Fue tan solo una semana, una semana visitando otro país, alojados donde una familia anfitriona, una oportunidad de ver los paisajes, probar comida nueva, conocer personas, una semana de aventura. Fue tan solo una semana. Una semana bajo el techo de alguien más, viviendo con una familia que se ofreció a abrirnos las puertas, a compartir sus valores, creencias, costumbres y tradiciones. Pero hicieron mucho más que eso. Mientras íbamos juntos a lugares históricos, compartíamos su rutina diaria y nos sentamos a comer con ellos en la mesa. Ellos compartieron más que su cultura. Compartieron sus vidas con nosotros. Y nosotros, las nuestras. Así fue como comenzamos a entender el valor de lo que hacíamos. El valor de una familia que recibe a un extraño. El valor de un extraño que se vuelve un amigo. Vivimos en una sociedad global. Nunca antes tanta gente había interactuado a escala internacional como ahora. Pero cuando las culturas y países se encuentran, se presentan obstáculos, asumimos cosas, surgen malentendidos. Pero, ¿qué pasaría si respondiéramos a eso con curiosidad y tolerancia? ¿Qué pasaría si los lazos de amistad pudieran ser una fuerza global de entendimiento y paz? Eso es lo que hacemos en Friendship Force International. Construimos paz, una amistad a la vez. Friendship Force International, fundada por Wayne Smith y ratificada por el presidente Jimmy Carter en 1977, es una organización no lucrativa que promueve el entendimiento global mediante los viajes. Reclutamos ciudadanos como embajadores de amistad para viajar por todo el mundo y sumergirse en la cultura local y así llevar con ellos el mensaje de amistad y paz. Hemos crecido para convertirnos en una red mundial de clubes de Friendship Force liderados por voluntarios en más de 350 comunidades en 70 países, con aproximadamente 16,000 miembros en todo el mundo. Nuestros embajadores pasan una semana o más en casa de una familia anfitriona, establecen relaciones de largo plazo mediante un verdadero intercambio cultural que promueve la amistad y la buena voluntad internacional. Nuestros miembros son personas normales como usted que viajan o dan alojamiento en nombre de la amistad global. Descubra diferentes puntos de vista y encuentre lugares comunes. Conviértase en miembro de Friendship Force y haga parte de este movimiento. Es tan solo una semana, una semana que puede cambiar su vida, una semana que puede cambiar el mundo.